La Casa de la Música de Viena en Puebla es la primera réplica a nivel mundial del modelo original austriaco Hausdermusik. Inaugurado en 2015, el recinto busca acercar al público mexicano a los compositores más importantes del barroco del siglo XIX. El museo, construido en las instalaciones de la antigua fábrica La Constanza, cuenta con 16 salas, 5 de ellas enfocadas al sonido. Es un museo de cierta manera que aborda, es un museo del sonido, desde sus manifestaciones artísticas, pero también desde sus manifestaciones, vamos a llamar, científicas. Este museo lo podemos pensar en tres áreas divididas. La primera que está dedicada a una comprensión del sonido desde sus manifestaciones físicas, acústicas. Y bueno, esta sección tiene áreas muy interesantes. Una de las que más llama al público la atención es la sala del sonido prenatal, donde tenemos la oportunidad de escuchar o tener la experiencia de cómo escucha el feto cuando se encuentra dentro del vientre de la madre. Sabemos que uno de los primeros sentidos que se despiertan en el ser humano en su desarrollo es el acústico. Está, por ejemplo, este lugar donde estamos, que pertenece a la sala de Haydn, que fue el creador de las orquestas de cámara. Entonces, bueno, tenemos, nos acompaña esta familia de cuerdas que forma este grupo de cámara. Entre los, lo que no se encuentra en Viena, por ejemplo, es una sala dedicada a Juventino Rosas, el gran compositor mexicano, que su música sin duda se escuchó mucho en Viena, en los salones donde se bailaban el vals. Entre sus atractivos se encuentra el área de experimentación que permite a los visitantes dirigir de manera virtual a la Orquesta Filarmónica de Viena. Tenemos la sala Mozart, donde podemos ver el retrato a partir de sus restos fósiles de cómo luciría hoy en la actualidad Mozart a través de estos programas de computadora. Otra sala, con Beethoven, que es donde tenemos un piano muy interesante que interpreta por sí solo la música de Beethoven. Este museo puede visitarse de martes a domingo en Obreros Independientes, número 135, en la ciudad de Puebla. Noticias 22, Karen Rivera.